Bueno, estamos con Pipo Duarte. ¿Qué tal Pipo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. Bueno, ¿de visita? Sí, estamos acá preparando el último detalle para irnos otra vez a Ecuador. Con el proyecto que le traje a Pablo, que gracias a Dios me dio el ok. Y bueno, estoy muy agradecido a Pablo, a Emilio, a Hugo, a todos por brindarme todo el apoyo que me están brindando. Contame en qué consiste el proyecto. No, es para formar jugadores allá y estar haciendo cada seis meses cuatro o cinco jugadores para el club y después si está en Panamá, Pablo de allá te lo va a llevar. Bueno, tu paso futbolístico allá dejó un buen recuerdo porque te hacen volver. Sí, aparentemente he andado bien y bueno, por sobre todas las cosas como personas no me han tratado muy bien y bueno, siempre con el nombre de Camionero Adelante. Y bueno, tratando de hacer esto que cada día crezca más. Eso quedó reflejado en la gira. Sí. Somos locales allá. Sí, la verdad que sí, el pueblo está visitando ahí. Mucha gente con las remeras, con los gorros de Camionero y bueno, están muy contentos de todo esto. Y bueno, te vuelvo a repetir, agradecer a Pablo que se ha portado también. Y bueno, esperemos seguir así, no defraudar a nadie. Dale Pipo, un abrazo, gracias, felicitaciones. Gracias, gracias.